Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Estudios Públicos. Damos un saludo especial a quienes están aquí presencialmente con nosotros, pero también a quienes nos siguen por EmolTV y en nuestra plataforma en YouTube. El 8 de marzo del año pasado, el CEP publicó el libro Disparidad Bajo la Lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile, que lo editamos junto a Silvia Eizair. Aquí está el libro. Y este libro fue un proyecto colectivo, el CEP, donde participaron todos los investigadores, más algunos investigadores invitados, en total 21 autores, más de la mitad de ellos mujeres, y provienen de distintas áreas del conocimiento, hay economistas, urbanistas, abogados, ingenieros, sociólogos, cientistas políticos, etc. Trabajamos durante un año y medio para sacar adelante el proyecto, y el libro contiene 11 capítulos en los cuales se analizan y estiman las brechas de género en diversas dimensiones, salud, educación, pobreza, justicia, salarios, tareas familiares y otras. Y cada capítulo además cuenta con sugerencias de políticas públicas para ir cerrando brechas. Nuestra principal motivación básicamente fue visibilizar dichas brechas, estimarlas, comprender su origen y sus consecuencias, con el fin de proponer políticas que permitan ir acotándolas. Y qué mejor que un año después de eso, y también en la semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que tener este seminario, este seminario sobre el tema de brechas de género. Y tenemos para este seminario, que lo hemos titulado Disparidad bajo la lupa, cómo entender el voto femenino en Chile, a tres muy distinguidas panelistas. La alcaldesa de Providencia, Belín Matei, la alcaldesa, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el libro. A la alcaldesa de Pañalolén, Carolina Leitado, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, por poder comentar este fantástico libro. Y a Silvia Isaguirre, investigadora del CEP, editora del libro y además autora de dos de sus capítulos. Silvia, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a las alcaldesas por hoy día comentar nuestro libro y tratar el tema de género. La organización del seminario va a ser la siguiente. Primero va a tomar la palabra Silvia por alrededor de 10, 12 minutos, en la cual ella va a hacer básicamente un análisis de algunos de los temas que se tratan en el libro y lo va a juntar con algunos datos que salen de las encuestas de opinión pública que hace el Centro de Estudios Públicos. Y luego le hemos pedido a las dos alcaldesas que, en base a su experiencia como servidoras públicas y en particular en su experiencia como alcaldesa, nos den cuáles son sus impresiones sobre este tema, basados tanto en el libro como, como les decía previamente, en sus experiencias individuales. Así que, sin más, dejo con la palabra a Silvia Seguirra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Este viernes, como decía Rodrigo, este viernes 8 de marzo, se conmemora el Día de la Mujer. Y para ello, y dado que este es un año electoral, y que las mujeres han jugado un papel clave en las últimas elecciones, quisimos complementar los análisis del libro con un breve análisis de las diferencias en las percepciones entre hombres y mujeres a partir de la última encuesta CEP. Y con ello, entender un poco mejor el voto femenino. En la última elección presidencial y en el último plebiscito, el voto femenino jugó un papel clave. Según Ann Holster, el voto femenino, especialmente de mujeres menores de 50 años, habría sido fundamental y decisivo, tanto en el triunfo del presidente Boric como para la opción en contra. ¿Cuáles son las preocupaciones de las mujeres? ¿Votan distinto de los hombres? ¿Por qué? A partir de la última encuesta CEP, observamos que en algunos temas existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, mientras que en otros no. Ante la pregunta, ¿cuáles son los tres problemas a los que debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar el gobierno? Mujeres y hombres responden con diferencias estadísticamente significativas y relevantes. Ambos ubican la delincuencia, los asaltos y robos en el primer lugar, y salud en segundo lugar. Sin embargo, la intensidad es muy diferente. Como pueden ver en el gráfico, sobre una base de 300%, la delincuencia obtiene entre las mujeres 57% versus 44% entre los hombres, una brecha de 13 puntos porcentuales. En salud, también se observan diferencias en la intensidad de la preocupación. La preocupación por la salud en las mujeres es mayor que la de los hombres. De hecho, iguala la preocupación de los hombres por la delincuencia, que es su primera opción, 44%. Y en el tercer lugar, los hombres ubican la corrupción, mientras que las mujeres, las pensiones. ¿Sorprende que sean las mujeres quienes muestren una mayor preocupación por la seguridad que los hombres, cuando son los hombres las principales víctimas de estos delitos y los principales perpetradores? Los delitos violentos parecen ser un asunto de hombres, pero termina afectando más a las mujeres. En el capítulo 3, sobre violencia intrafamiliar, se presentan las cifras de víctimas por diferentes tipos de delitos. En el caso de los homicidios, las víctimas masculinas superan en cinco veces a las femeninas. En el caso de los robos, las víctimas hombres son el doble que las mujeres. Aun cuando las mujeres sean en menor medida víctimas de este tipo de delitos, el hecho de que haya 25% más de mujeres viviendo bajo la línea de la pobreza que los hombres, que sean las principales cuidadoras de los niños, y no olvidemos que el 70% de los niños nacidos en 2018 lo hizo fuera del matrimonio y que en los desiles de menores ingresos, el 40% de los hogares con hijos son monoparentales de jefatura femenina. Y que además las mujeres sufren en mayor proporción exclusión habitacional, las deja más expuestas a presenciar violencia. El capítulo 9, sobre desigualdad de género en la ciudad, vivienda y vivienda, se advierte que las mujeres perciben con mayor frecuencia que los hombres, diversos problemas del barrio, son más críticas que los hombres con los espacios públicos y el equipamiento, y sufren con mayor frecuencia acoso callejero. En consecuencia, la experiencia de las mujeres con su entorno urbano suele ser insatisfactorio e inseguro. Y eso en parte explica la enorme importancia que dan las mujeres a la dimensión seguridad. El libro también aborda las brechas de género en salud en el capítulo 4. La mayoría de las personas en listas de espera en las garantías explícitas de salud, GES, son mujeres. Y tres de las principales patologías con retraso las afectan exclusivamente a ellas. Y en pensiones, como muestra el capítulo 7, las pensiones de las mujeres son significativamente más bajas que la de los hombres. E increíblemente, lo que más explica la diferencia entre la pensión de los hombres y las mujeres, a saber, en un 40% de la diferencia, tiene que ver con la edad de jubilación. Estas diferencias en la intensidad de la ponderación de los principales problemas que el gobierno debiera solucionar podrían dar cuenta de las diferencias de género que se observan en el aprecio por la democracia. No deja de sorprender, y por cierto preocupar, el bajo porcentaje de hombres y mujeres que dice preferir la democracia a cualquier otra forma de gobierno. Mientras el 56% de los hombres prefieren la democracia a cualquier otra forma de gobierno, solo el 48% de las mujeres está de acuerdo con dicha afirmación. La violencia que estamos presenciando es sin duda el principal desafío de nuestra democracia actual. Quizás ello tiene relación con la mayor preocupación que exhiben las mujeres por el problema de la inseguridad. Ello se refleja también en las distintas valoraciones que tiene hombres y mujeres por la libertad y la seguridad. Como se puede ver en el siguiente gráfico, ante las alternativas, se deben garantizar todas las libertades públicas y privadas, aunque eso impida controlar la delincuencia. O, se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. Casi la mitad de las mujeres privilegia la seguridad por sobre la libertad y la diferencia con los hombres es estadísticamente significativa y relevante. Esta pregunta es importante, pues muestra cómo la delincuencia y el narcotráfico debilita al Estado y a la democracia. En relación con la autodefinición política en el eje derecha e izquierda, se observa que las mujeres identifican menos que los hombres con el centro y la derecha y prácticamente doblan el porcentaje de hombres que responde no sabe o no contesta. El mismo fenómeno se observa cuando se les pregunta por su identificación con algún partido político. Esta menor identificación con los partidos o con el eje derecha e izquierda las puede hacer más móviles en su votación, menos ideológicas y mucho más pragmáticas. En relación con la inmigración, llama la atención la posición más conservadora que tienen las mujeres respecto de los hombres. Mientras el 45% de los hombres está de acuerdo con que los migrantes son un aporte para la economía en Chile, solo el 26% de las mujeres comparte esta opinión y el 42% de ellas está en completo desacuerdo. El mismo fenómeno ocurre cuando se pregunta por características de los inmigrantes como si son trabajadores, si son honestos, etc. Pareciera ser que también las mujeres son más susceptibles a los conflictos. Ellas perciben en mayor proporción que los hombres conflictos muy fuertes entre ricos y pobres, gobierno y oposición, chilenos e inmigrantes. Finalmente, la encuesta CEP también nos muestra que la percepción de las mujeres respecto de la situación económica del país y de ellas, actual y futura, es peor que la de los hombres. Ella está en línea con lo expuesto en el capítulo 6 sobre mercado laboral y el 8 sobre pobreza. Chile tiene una participación laboral femenina baja en comparación con el resto de los países de la región y una de las brechas salariales más altas de la región. Si bien el capítulo sobre mercado laboral muestra cómo en las últimas décadas la brecha salarial ha disminuido de forma importante y la participación laboral femenina ha crecido, aún estamos lejos de los países desarrollados e incluso de nuestros países vecinos. El capítulo sobre brechas en el mercado laboral encuentra una relación negativa entre el número de hijos y la probabilidad de trabajar remuneradamente para las mujeres. Asimismo, encuentra que la brecha en participación laboral entre hombres y mujeres es menor para las generaciones más jóvenes, lo que es una buena noticia. Esta mayor participación laboral femenina podría estar asociada al mayor acceso a la educación superior y a los cambios observados en los estereotipos de género. Es probable que el acceso de la mujer al mundo del trabajo haya traído consigo también los bruscos cambios demográficos que se observan. Baja tasa de natalidad, baja tasa de matrimonio, aumento de la edad para concebir el primer hijo, aumento de hogares unipersonales y monoparentales, aumento de la tasa de divorcio. La participación laboral femenina es sin duda uno de los principales desafíos que tiene Chile. Por una parte, Cerda, González y Larraín estiman que cada punto de aumento en la participación laboral femenina en Chile representa un aumento del 0,5% del PIB. El costo a nivel mundial de este desigual acceso al mundo del trabajo se estima en 160 trillones de dólares al año. Por otra parte, el Banco Central estimó que las labores domésticas y de cuidado que realizan en gran medida las mujeres corresponden al 26% del PIB ampliado, más que ninguna otra industria en el país. La producción del país y por ende la producción masculina descansa en parte importante en el trabajo de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres de forma invisible y gratuita. La mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo traerá consigo no solo un aumento del PIB, sino también desafíos de natalidad, familia y cuidados si no se abordan a tiempo. Cambiar la situación económica de las mujeres pasa por un cambio en la forma en que se distribuyen y valoran las tareas familiares. Y esta no es tarea fácil. La última encuesta CEP muestra cambios importantes en la forma de entender los roles de los hombres y las mujeres en la sociedad, reduciéndose de forma significativa las concepciones más conservadoras. Sin embargo, todavía sobre el 50% de los encuestados, tanto hombres como mujeres, considera que los niños menores de 6 años sufren si su madre trabaja y que la familia se resiente si las mujeres trabajan jornada completa. Esta opinión es compartida tanto por hombres como por mujeres y es una de las más altas no solo de la OCDE, sino también de Latinoamérica. Como ven, la tarea no es fácil y nos convoca a todos. Los problemas que aquejan a las mujeres no afectan exclusivamente a ellas, sino que afectan a la sociedad en su conjunto. De ahí la importancia de abordar los desafíos que plantea el libro de forma integral y no suscritos únicamente como beneficios para las mujeres. Como muestra la encuesta CEP, existen similitudes importantes entre las percepciones de hombres y mujeres, pero también diferencias, diferencias que se expresan en la vinculación con la política y con el voto. Espero que este libro contribuya a cerrar las brechas y que podamos avanzar de forma más rápida para que sean nuestros hijos e hijas quienes puedan gozar de un mundo con igualdad de oportunidades y no tengan que esperar 134 años para ello, como nos pronostica el Foro Económico Mundial. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia. Damos ahora la palabra a las alcaldesas en orden alfabético. La alcaldesa Leitao. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer nuevamente la invitación y también la posibilidad de compartir con Evelyn, con quienes compartimos en muchos espacios como alcaldesas y también desafío desde el punto de vista de lo que nos vincula en el ámbito local. Y a pesar de lo que parezca, tenemos muchas cosas en común y muchas más en el mundo local. Se tienen muchas más cosas en común en la gestión de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista más político o ideológico. La verdad es que nos encontramos bastante. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que justamente un estudio como este que muestra una realidad y que lo más importante es mirar datos. Es súper importante cuando discutimos, discutir sobre datos muy concretos para poder justamente avanzar en política pública. Al menos en mi caso desde Peñalolén, nosotros hemos diseñado una política local que busca ampliarse a nivel de que se pueda expandir y generar un impacto a nivel local para poder expandirlo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque entendemos que cada una de las políticas que hemos implementado tiene que ver con algún problema en específico y yo quería tratar de abordar en el tiempo al menos dos de los temas que en este estudio están determinados y contarles que nosotros el año 2023 en Peñalolén desarrollamos un estudio diagnóstico de género cuyo objetivo fue rescatar justamente las percepciones de género de la comunidad respecto a las desigualdades de género y buscamos y priorizamos siete ámbitos donde varios coinciden con los que hoy día se abordan en este resultado de esta investigación que estamos comentando hoy día. y la verdad es que en primer lugar coincidimos con la principal conclusión a la que llega este libro basado en evidencia que es la necesidad de avanzar en igualdad de género y en este estudio también nos encontramos con algunos datos relevantes respecto a las percepciones y opiniones de nuestras vecinas y vecinos sobre este tema. El 74% está de acuerdo y muy de acuerdo en que la igualdad de género debe ser una prioridad de la gestión municipal. El 78% está de acuerdo y muy de acuerdo con que la municipalidad sea un actor relevante a nivel local para promover la igualdad de género y el 75% está de acuerdo con que exista una parte del presupuesto municipal destinado a proyectos que contribuyan a la igualdad de género. Esta cifra en primer lugar obviamente le dan coherencia validez y legitimidad a nuestras decisiones como gestión municipal pero también nos permiten avanzar en equidad e igualdad de género que es un compromiso que es colectivo en el que todas y todos vamos a cumplir y cumplimos un rol en esta tarea. Y por supuesto también es evidente la relación de todos los ámbitos que se señalan por ejemplo como una decisión y acción en el uso del espacio público impacta como este el uso del espacio público y una decisión en ese ámbito impacta en la percepción de seguridad de las vecinas o incide en la apropiación o uso de este como bien lo señalaba Silvia a propósito de las percepciones en temas de seguridad o del espacio. Y en ese sentido yo quise abordar como digo dos capítulos que creo que además tienen para poder compartir y que fue lo que me pidieron también respecto de la experiencia en el ámbito local de estos datos cómo se vinculan estos datos con la experiencia de gestión. Y en ese sentido yo elegí el de violencia de pareja que es la gran deuda con la mujer y la verdad que cuando vemos que hay una conclusión ahí dice finalmente los hallazgos cristalizan la importancia de realizar acciones de política pública enfocadas en generar una mayor concientización sobre la violencia contra la mujer y dice si bien vemos un tránsito importante de esta problemática de lo privado a lo público en las últimas décadas aún existe un grado importante de validación y normalización por ello es muy relevante el rol que cumple el sistema educativo para asegurar una formación sin estereotipos de género que prevenga la violencia contra la mujer y que permita avanzar al conjunto de la sociedad hacia una tolerancia cero a la violencia y yo me pregunto cuando decimos esto esta conclusión en qué se traduce en la práctica en la política pública cómo la implementamos qué es lo que desarrollamos y yo siempre digo mira abordar la violencia contra la mujer no puede reducirse o sin concribirse a hacer talleres para prevenir la violencia que es lo que se suele pensar o lo que se suele hacer y dice vamos a pasar plata aquí para que haga unos tallercitos y lleve y la verdad es que esto no es así y los datos de este estudio lo demuestran y hablan de independencia económica y lo relevante que es para reducir como las diferencias en los datos respecto de mujeres que tienen independencia económica cómo cambian las violencias respecto de ellas habla también y demuestra el nivel educacional de las mujeres cuando y hace una distinción ojo hay una distinción bien importante cuando habla de violencia física y violencia psicológica y pone un dato que es muy relevante que dice que las mujeres con mayor independencia económica tienen mayor tiene mayor incidencia digamos en ella la violencia física la violencia física y por qué porque tiene que ver con probablemente los celos o sea porque uno pensaría que es al revés alguien de hecho que por eso yo lo pensé porque también lo pensaba que era al revés y no y efectivamente la violencia psicológica es mucho más está mucho más extendida no y la violencia psicológica está mucho más extendida de lo que nosotros creemos entonces creo que hay datos que aquí con esto es muy importante porque cómo enfocamos la política pública la primera y creo que lo más importante es no normalizar y no normalizar significa generar en las instancias educativas en otras instancias de mujeres ya mayores que es muy mucho más difícil porque en el fondo requiere ir sacando ciertas prácticas o haciéndoles entender a las mujeres a muchas de ellas que ciertas prácticas no son normales no deben normalizarlas pero también tiene que ver con la práctica como yo le digo a una mujer mira no te debes dejar violentar si no tiene ninguna capacidad de tomar una decisión de irse de la casa por ejemplo y por eso nosotros desde Peñalolén hemos impulsado políticas y programas específicos focalizados en género que están vinculados a temas laborales a temas educativos por ejemplo como involucramos a las mujeres y a nuestras estudiantes en que tengan mayor acceso y puedan llegar a la universidad o a los institutos técnicos para que puedan sacar una carrera para que puedan tener esta independencia económica pero también programas y políticas para aquellas mujeres que no tuvieron acceso a la educación que puedan independizarse a través de distintos canales emprendimiento capacitación en habilidades que les permitan empleabilidad etcétera para poder ir justamente rompiendo estas brechas de manera muy concreta y un tema que también me llama la atención y que justamente lo aborda también el libro y que yo lo comparto absolutamente porque en el tema de violencia el tema del consumo de alcohol bueno y hoy día alcohol y o drogas porque la verdad es que es mucho más amplio que el tema del consumo de alcohol también aparece como un dato significativo respecto de los aumentos de la violencia o de las personas que sufren violencia y nosotros hemos visibilizado en nuestras políticas comunales que por ejemplo en el ámbito de seguridad nuestros servicios de vigilancia preventivo donde tenemos nuestras cámaras de televigilancia y todo la mayor cantidad de llamados de violencia entre familiar ocurren entre jueves viernes sábado y domingo que es donde aumenta el consumo de alcohol en las personas sin considerar obviamente aquellos que son consumidores crónicos etcétera pero claramente el tema del aumento del consumo incide directamente en el tema de la violencia y por eso instalamos un sistema en nuestro municipio que se llama SOS Mujer que conocen varios acá conozco aquí una que fue ministra Isabel que lo conoció directamente y lo vimos en acción que es un dispositivo que es de alerta para mujeres que son víctimas de violencia y que tienen riesgo vital de que pudieran ser víctimas de femicidio y cuando creamos este programa lo que nos dimos cuenta porque es un dispositivo digamos electrónico no es un celular porque tiene otra funcionalidad pero tiene un GPS la mujer esto es con un convenio con la fiscalía cuando hay una denuncia y la puede y puede apretarla en cualquier lugar tiene está visibilizado desde nuestra central de cámaras puede estar incluso fuera de Santiago puede estar en cualquier lugar y nos da una alerta y tiene además unos mensajes de texto unos correos electrónicos para justamente si la mujer está en peligro lo que nos dimos cuenta al aplicar este sistema es que no basta solo con un dispositivo electrónico con la tecnología por decirlo así sino que lo más importante era cuál era el trabajo que teníamos que hacer con la mujer que es víctima y la primera era que cuando le queríamos entregar este dispositivo era que tenía que denunciar y el ya solo hecho de denunciar ya es un paso demasiado relevante en las mujeres muchas mujeres se niegan a denunciar o sea tienen conciencia que son víctimas pero no pueden hacerlo se sienten que no están en libertad de hacerlo que van a tener un reproche social familiar etcétera y que por otro lado el hecho de denunciar implica porque lo primero que obliga este sistema es que hay que separarse no puede la víctima residir en el mismo hogar que el victimario la segunda cosa es que nosotros le pedimos a las mujeres que firmen como un convenio de trabajo con nosotros digamos un acuerdo que implica que se someta a un tratamiento en el centro de la mujer justamente para abordar el tema y asumirse como víctima porque muchas de estas mujeres además no se consideran ellas víctimas sino que al revés el victimario las ha hecho a ellas como más bien como culpables de este proceso y lo tercero que es muy relevante es que nos hemos dado cuenta en el uso de este dispositivo la cantidad de mujeres que lo apagan por ejemplo porque hay reconciliaciones porque hay o sea también a veces cuando uno ve en esto de la política pública como que se siente en peligro o uno dice oye le vamos a entregar este dispositivo y dice sí por supuesto en el momento de la crisis la mayoría dice que sí pero cuando uno va viendo la evolución y en el trabajo con las mujeres van justamente visibilizando que tienen que cambiar en el fondo que hay un cambio de vida y no solo el hecho de la denuncia sino que hay un cambio vital de cambiar de casa de llevarte a los hijos hay un tema también bien relevante que aparece en el estudio respecto de mujeres con mayor cantidad de hijos sufren mayor violencia que mujeres con menos cantidad de hijos y eso tiene que ver con también con que habiendo más hijos probablemente son más dependientes económicamente de su pareja etcétera y por lo tanto también se visibiliza como un factor entonces lo que quiero comentarles aquí es que los datos son relevantes pero también es cierto que si no aplicamos una política pública por eso les cuento lo del SOS mujer es que nosotros en la experiencia del SOS que ya llevamos muchos años nos ha enseñado de que el principal factor para romper esa brecha la principal tiene que ver con cómo fortalecemos las habilidades de las mujeres en términos de autoestima las habilidades para lograr la independencia económica las habilidades para lograr tener la libertad y de alguna manera de poder decir familiarmente reconocerse como víctima y que el resto de la familia también entienda que la mujer es víctima y por otro lado y muy importante también lo que se produce en el entorno familiar respecto de hijas o hijos y aquí también hay datos muy relevantes respecto de la cantidad de violencia cuando se produce más violencia es cuando en esas mismas familias los victimarios han sido víctimas de violencia o ya sea no directamente sino que han visto violencia en su entorno familiar cuando eran pequeños en sus casas y así esta violencia se va replicando ¿qué es lo que nos demuestra esto en definitiva? y ¿qué es lo que yo quiero transmitirle? es que el trabajo que tenemos que hacer de política pública es mucho más integral que una política específica vinculada al ministerio de la mujer por decirlo así esto no es este es el ministerio de economía es el ministerio de salud es el ministerio del trabajo es el ministerio ¿me entiendes? son políticas por eso hablamos de la transversalidad de la perspectiva de género porque si empezamos a pensar que esto le corresponde al ministerio de la mujer estamos mal o sea como esta es la responsabilidad de sacar este tema y de ahí van a nacer las políticas la verdad es que hoy día nos damos cuenta que tienen que ser políticas transversales que nos ayuden a disminuir estas brechas de una manera mucho más significativa también hemos trabajado en el tema de transformación digital de poder entregar habilidades digitales hoy día lo digital una mujer que no se puede comunicar que no puede involucrarse que no puede incluso tuvimos hace un tiempo atrás con la universidad Adolfo Ibañez un trabajo importante de trabajo y capacitación con mujeres en el ámbito digital mujeres cuidadoras mujeres que tienen que hacer trámites en línea por ejemplo y que no necesariamente podían hacerlos porque no tienen esas habilidades o poder hacer un curso online por ejemplo mujeres cuidadoras que perfectamente podrían hacer un curso online de muchas cosas y no lo pueden hacer porque no tienen la posibilidad de conectarse o de entender o de saber cómo hacerlo y por lo tanto todas esas políticas que hemos desarrollado y por último creo que también y en ese ámbito no sé si me va a alcanzar el tiempo no sé cuánto me queda profesor cinco minutos ya alcanzo quiero aprovechar también el ámbito otro ámbito que en este libro se aborda también que es el tema de las brechas y desigualdades de género en ciudad y vivienda y nosotros ahí también tenemos una experiencia y por eso quería conectarla con este libro porque hicimos también una encuesta y trabajamos con las mujeres de nuestra comuna en una encuesta sobre iluminación con enfoque de género entonces entrevistamos puras mujeres que visibilizaran con planos hicimos talleres etcétera para poder visibilizar espacios públicos que para las mujeres fueran importantes de poder iluminar porque íbamos a hacer una inversión en iluminación y queríamos focalizarnos en particular entendiendo además los temas de seguridad y cuando hicimos este trabajo también nos dimos cuenta que salieron muchas más cosas que solo el tema de iluminación sale el tema del espacio público la limpieza incluso cómo se ve un espacio como si está cuando hay micro basurales o sea salen muchas otras cosas más que el tema de iluminación pero por supuesto el tema de iluminación es fundamental el tema de los paraderos de micro el tema en general el tema del transporte público etcétera y desarrollamos un programa de iluminación con enfoque de género y donde estamos invirtiendo más de 600 millones de pesos entre distintos programas postulaciones y proyectos para poder iluminar distintas intersecciones espacios y lugares que están vinculados ya lo estamos desarrollando ya hay varios que ya están listos y que la idea era justamente poder focalizarnos en estos espacios qué es lo que quiero demostrar con esto también es que la política pública a veces cuando hablamos de cómo se hace una política pública con enfoque de género tiene que ser cómo nos vinculamos y cómo generamos participación también para que las mujeres nos puedan transmitir cuáles son sus preocupaciones pero también tiene que ver con otras cosas con el tema de los espacios los cuidados el tema de las plazas los parques la mayoría de las veces que desarrollamos plazas o parques y hacemos actividades de participación ciudadana tenemos que motivar que participen los niños las mujeres las familias que son quienes son los principales usuarios de esos espacios la mayoría de las veces como uno lo hace a veces en un horario que no es que es un horario laboral llegan llegaban puras personas mayores y las personas mayores quieren bancas en una plaza los niños quieren juego las mujeres quieren un espacio para sentarse mientras los niños o una máquina de ejercicio para mientras el niño está en el juego estar haciendo ejercicio y así si uno ve son miradas muy distintas entonces cuando definimos en el fondo la intervención del espacio público en muchos programas hemos incorporado también en las participaciones cambiar los horarios por ejemplo de participación ciudadana para que puedan participar otros actores mujeres que también están en los cuidados que también para que podamos mejorar estos espacios en la mirada que las mujeres tienen y por último creo que es muy importante en esto y en la mirada de este libro yo creo que la principal preocupación que yo tengo desde el ámbito de la política pública es que cada vez que vemos un problema y hacemos una georreferenciación de los problemas llegamos a los mismos barrios a los mismos lugares a las mismas comunas a los mismos y si yo les mostrara la georreferenciación en nuestra comuna de violencia de género y la cruzo la pongo un mapa arriba del otro les pongo los mayores casos que tuvimos de COVID y después lo pongo con la mayor cantidad de personas detenidas no sé por distintos tipos de delitos y después les pongo una sobre las fichas de vulnerabilidad más altas y les pongo encima los planos si ustedes se dan cuenta todos coinciden o sea se replican uno sobre el otro por lo tanto creo yo lo más importante en esto y en la política pública es no dejar de mirar la integralidad de las intervenciones no dejar de mirar que cuando tenemos que abordar un problema en específico no se trata del problema puntual sino que se trata del problema en su conjunto que tenemos que abordar como política pública y lo otro y lo más importante con esto termino es que la importancia que tiene el mundo local en esto es vital y nosotros vamos a pelear y seguir peleando por la cantidad de recursos intervenciones programas y políticas el mejor ejecutor de programas a nivel local de intervención de barrio de plazas de parques de todos somos los municipios lo que lo podemos hacer más rápido lo que podemos focalizar mejor y en eso yo creo que tenemos un gran desafío que es como estas políticas las vamos volcando al mundo local y desarrollamos una política local de desarrollo de una promoción para romper las brechas de igualdad de género partiendo por el nivel local y yo creo que ahí vamos a avanzar mucho más y no nos vamos a morar los 130 años que dice el libro que nos podemos demorar así como vamos muchas gracias muchas gracias alcaldesa antes de darle la palabra a la alcaldesa Matei les quiero decir que después de que ella hable vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas los que están aquí presencialmente pueden hacer sus preguntas y los que están online pueden hacer sus preguntas a preguntas arroba cep.cl repito preguntas arroba cep.cl muchas gracias bueno en primer lugar buenas tardes la verdad es que un agrado poder estar acá yo me voy a referir en un minuto al libro solamente quería contarles algo que me sucedió cuando estuve en el ministerio del trabajo uno de los objetivos en ese minuto era lograr un aumento de la participación de las mujeres en el trabajo queríamos aumentarlo entonces nos dijeron oye un subsidio a la que trabaje que le aumentemos el sueldo no mejor un subsidio al que contrate y nosotros teníamos la impresión que el tema no era tan fácil como un subsidio y justo en ese minuto llegó David Bravo estaban buscando financiamiento para la ELPI la encuesta longitudinal de la primera infancia y nosotros le dijimos pero que tiene que ver el ministerio del trabajo con primera infancia después se nos ocurrió que si ellos le hacían muchas preguntas a las mujeres que cuidan a esos niños de la primera infancia obviamente que lo podíamos financiar y además nosotros ganábamos mucho conocimiento que sentíamos que no teníamos en ese minuto les quiero contar algunas de las respuestas nosotros por ejemplo le preguntamos quién hacía o cuánto se involucraba más bien las parejas los hombres en lavar la ropa planchar o hacer el aseo 1,2% de los hombres 1,2% en hacer las compras 5,6% en sacar la basura ahí ya era un 13,6% maravilloso cuidar a los hijos un 1,8% preparar la comida un 1,9% administrar los ingresos del hogar desgraciadamente 12,4% porque estoy segura que la mujer lo hubiera hecho mejor en fin el tema es que también cuando uno mira los resultados que están publicados en el libro de la encuesta del uso del tiempo en UD las mujeres destinan en promedio cuatro horas más al día que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado obviamente tareas no remuneradas pero si consideramos tanto el trabajo remunerado como el no remunerado las mujeres trabajamos en promedio dos horas más 10 horas al día mientras los hombres 8 y obviamente de esas 10 horas una mayor proporción es no remunerado la verdad es que ser mujer en Chile la encuesta esta de la ELPI era del 2012 probablemente han cambiado un poco las cosas y nosotros vemos que las nuevas generaciones vienen distintas yo lo único que les quiero recalcar es que ser mujer en Chile es muy duro y es muy injusto y nos llevamos una cantidad o una proporción del trabajo que yo creo que explica también por qué tantas mujeres tienen problemas por ejemplo de salud mental de estrés por qué se rompen matrimonios por qué en el fondo porque las mujeres de verdad no damos más entonces si hay alguien que siente que hay una diferencia en la votación en cómo votan los hombres y las mujeres sí claramente hay una diferencia las mujeres son mucho más prácticas porque necesitan mucho más soluciones y rápido bueno quería nomás plantear esto para decir por qué me aproximo a esto con tanta fuerza con tanto interés el libro de verdad yo no sé si ustedes lo han leído o no pero es excelente de verdad espectacular gran metodología hay una en cada capítulo investigan todo lo que se ha escrito a nivel internacional y nacional también hay una sistematización y trabajo de datos que es impresionante conclusiones muy sólidas pero también algo que es muy bueno es que tienen propuestas de políticas públicas en cada uno de los capítulos y eso ayuda muchísimo y obviamente que cuando uno mira lo que pasaba hace 20 años atrás cuando yo entré por primera vez a la Cámara de Diputados éramos 7 diputadas de 120 y si ustedes miran la primera foto del presidente Elwin y su gabinete no había ni una sola mujer ni una eso hoy día ya no sería posible así que que hemos progresado hemos progresado que a nadie le quepa duda que hemos progresado lo cual no significa que estemos bien nos falta muchísimo más todavía yo quería referirme a algunos temas que me llamaron especialmente la atención y que creo que tienen mucha relevancia el primer uno de los capítulos tiene trata el tema de la pobreza y claramente aparece dice muy nitidamente que los hogares monoparentales femeninos son los que tienen mayor tasa de pobreza y también los hogares unipersonales femeninos o sea las mujeres están ligadas a la pobreza y el drama es que cuando la mujer además tiene hijos más ligada a la pobreza porque los hijos obviamente que impiden más o hacen más dificultoso el trabajar afuera y además presentan gastos extraordinarios hoy día justamente hoy día aparece una columna de la Bárbara Echeverry en el Mercurio y se titula apoyo a mujeres vulnerables la mejor inversión yo me ha tocado conocer a la Bárbara y he podido conversar con alguna de las mujeres ellos han trabajado ya con más de mil mujeres en la pintana que son todas básicamente jóvenes muy jovencitas adolescentes en realidad y que son madres muy vulnerables y les recomiendo esa columna aparece hoy día en el Mercurio y lo que primero demuestra es que se trata de jóvenes madres con muy baja escolaridad casi la mitad llegó solamente a octavo básico con alto nivel de hacinamiento viven en condiciones de hacinamiento el 41% sufre también de temas alimentarios sobrepeso obesidad el 36% ha sido abandonada por alguno de los dos padres el 65% ha sufrido violencia y el 59% ha consumido drogas ilícitas esa es una realidad que no queremos ver y yo realmente felicito el trabajo porque además ellos hicieron un trabajo muy sólido que fue publicado en la revista de psiquiatría es un trabajo que está bien fundamentado pero la verdad es que yo creo que este tema de las mujeres adolescentes con niños están significando un problema grave ellas vienen muy vulneradas muy vulnerables no tienen trabajo no tienen las herramientas no tienen las capacidades para ser buenas madres no tienen la paciencia tampoco tienen problemas con ellas mismas con la droga con distintas sustancias ilícitas etcétera yo estuve mirando en este momento al año nacen 7200 niños cuyas madres tienen 19 años o menos hace el año 2010 eran 39.000 niños que nacían 39 ahora son solamente 7.200 entonces cuando uno mira el trabajo que está haciendo la bárbara en que efectivamente toman a la persona y es un trabajo caro y largo pero que tiene resultados espectaculares no solamente sobre esa niña madre mujeres sino que también sobre sus hijos en que trabajan la autoestima en que trabajan algún tipo de profesión o actividad en que trabajan todo lo que hay que trabajar en una mujer así de vulnerable cuando uno lee a James Heckman el premio Nobel de economía él lo que ha hecho no es cierto es evaluar distintas políticas públicas y ver qué rentabilidad social tienen y no sé si es la que tiene mayor rentabilidad o una de las que más rentabilidad tienen es la inversión en la primera infancia cada peso que uno gasta en la primera infancia se multiplica luego en beneficio de forma impresionante bueno esto es lo de Heckman lo que está haciendo la Bárbara Echeverry con la fundación ¿cómo se llama la fundación? Soy Más la fundación Soy Más la verdad es que es eso mismo es trabajar esos niños y yo les quiero contar lo siguiente nosotros en Providencia tanto los carabineros como nuestros patrulleros estamos tomando detenidos a niños de 12 años que están delinquiendo y muchas veces los delitos más graves más brutales los cometen niños porque no tienen ningún tipo de empatía y porque muchas veces andan con la con sustancia ilícita en el cuerpo y porque además en fin hoy día me acaban de contar que un joven que tenía un poquito más de 18 años que le disparó a uno de nuestros patrulleros obtuvo hoy día 12 años de cárcel porque hemos seguido el juicio 12 años de cárcel a un joven que tenía un poco más de 18 años entonces lo que quiero recalcar es que nosotros en Chile fuimos capaces de erradicar la desnutrición infantil que afectaba a mucha gente díganme si somos o no somos capaces de abordar el caso de 7200 niños al año que nacen de mujeres que tienen 19 años o menos que son brutalmente vulnerables y cuyos hijos como ellas no tienen las capacidades ni el tiempo ni la dedicación ni la no tienen ninguna de las herramientas lo más probable o no es lo más probable pero con una alta probabilidad ese niño va a ser el día de mañana un soldado del narcotráfico o va a ser uno de esos niños que a los 12 años ya andan disparando entonces yo siento digamos que en términos de mujer de niñez de inversión en términos también de delincuencia porque nosotros estamos preocupados hoy día básicamente ¿no es cierto? de combatir a los delincuentes ¿qué estamos haciendo para prevenir que no hayan todos los años nuevos delincuentes? y yo creo que aquí hoy día entre este seminario lo que está haciendo la Bárbara hace ya varios años creo que podemos señalar que aquí tenemos ¿no es cierto? un algo que tenemos que abordar con mucha seriedad como sociedad el segundo tema que quería abordar es el tema de los roles de género y que tenían que ver con este tema ¿no es cierto? con el que abrí que es ¿qué pasa con las labores domésticas y las labores de cuidado? el libro dice muy claramente que las mujeres que egresan de las escuelas en general con mejores notas tienen en promedio más años de estudios que los hombres su incidencia en la criminalidad es bajísima pero sin embargo participan menos en el mercado laboral que los hombres cuando lo hacen sus remuneraciones son menores y ello tiene consecuencias tanto en la pobreza como en sus futuras pensiones entonces ¿qué es lo que está pasando acá? y esta materia está de verdad muy bien tratada en el capítulo 2 donde la Silvia Izaguirre es una de las autoras y que se llama roles de género en las tareas y funciones familiares la madre del cordero ese es el título del capítulo y yo creo que es la madre del cordero me encantó el título del capítulo porque miren sale ahí un gráfico que dice que por ejemplo en Turquía los hombres gastan menos que el 20% del tiempo que gastan las mujeres en cuidado de los niños y en tareas domésticas 20% de lo que ellas hacen en Noruega los hombres dedican el 80% del tiempo que dedican las mujeres entonces ¿qué significa esto? bueno obviamente en Noruega las mujeres tienen una mucho más alta participación en la fuerza laboral que en Turquía probablemente los matrimonios duran más porque en realidad cuando uno siente que uno se lleva toda la pega el hijerito empieza a odiar al que está al lado pero además en Chile perdón es el 45% los hombres destina el 45% de lo que destinan las mujeres entonces el tema es que nosotros podemos hacer salas cunas y hay que hacer salas cunas y a mí me da rabia porque en el año 2012 estaba listo el proyecto de salas cunas universal 2012 estaba en el 2022 todavía no pasa nada lo presentó después la Isabel de nuevo en fin este es un tema porque yo creo que no hay política mejor intencionada y con peores resultados que la ley esa del 203 o el 103 no me acuerdo sobre salas cunas porque fue una claro que lindo en su minuto alguien se le ocurrió tantas mujeres están yendo a trabajar obliguemos al empleador pero solamente al empleador grande que si tiene más de 20 mujeres que le dé salas cunas universal bueno los efectos han sido desastrosos primero contratan hasta 19 así nació así nació el multi root le contrataban 19 por un root después 19 por otro root después multi root que trajo cualquier cantidad de problemas además cuando las contratan les pagan menos porque además del sueldo hay que pagarle las a la cuna miren súper bien intencionar el proyecto ley resultados desastrosos yo creo que una de las causas por las cuales las mujeres tienen tan baja participación en la fuerza laboral en Chile pero nos hemos demorado y demorado y demorado en solucionarlo pero a lo que voy es me parece bien tener salas cunas me parece bien tener políticas de cuidado me parece bien ayudar en todo aquello que hace que una familia se complique en cuanto a su dedicación al tiempo pero mientras no cambie el tema de la corresponsabilidad la verdad es que todas otras estas otras materias son una broma se quedan me quedan cinco minutos hay varios temas todavía entonces yo lo único que les quiero señalar es en Suecia el Estado se ha dedicado a hacer políticas promoviendo la corresponsabilidad en Chile nos costó muchísimo que nos aceptaran que pusiéramos unos pocos días no es cierto que los hombres se podían tomar el por natal yo creo que es hora quizá de decir que es obligatorio y que si el hombre no se lo toma ese periodo se pierde porque la verdad es que yo creo que es un rol del Estado ir promoviendo una mayor participación de los hombres y creo que de verdad es algo que hace mejor a la sociedad nos va a traer mayor intensidad y esto es algo de lo que la derecha en general no habla porque yo además soy a mí me gustan las cuotas yo al principio cuando entré no yo me las bato sola no ahora me gustan las cuotas pueden ser transitorias pero miren cuando yo llegué a la municipalidad les quiero contar que hoy día administradora municipal directora de administración y finanzas directora de planificación directora de seguridad ciudadana directora de fiscalización directora de tecnología directora jurídica directora de desarrollo comunitario directora secretaria general de educación y salud director puras mujeres y les quiero decir que no las he contratado por mujeres ni las he promovido por mujeres sino sencillamente porque hemos entrevistado gente y me pareció que eran los que decían la mejor la pega pero el drama es que cuando es el hombre el que elige realmente no ven a las mujeres cuántas veces me ha tocado ver no es cierto que había hay un hombre que se está yendo claramente la mejor persona para reemplazarlo es una mujer pero no la ven entonces yo creo que es importante que las mujeres lleguen a posiciones altas aunque sea con cuotas durante un tiempo porque eso nos permite acelerar efectivamente los tiempos quería hablar además obviamente preocupa muchísimo y hay un capítulo muy lindo sobre el tema educacional y cómo podemos lograr que las mujeres y curiosamente ni el establecimiento educacional ni el profesor ni ninguna de las cosas que uno pensaría que pueden influir en que una mujer se dedique a ingeniería matemática ciencia tecnología ninguna de ellas influye y por lo tanto tenemos que ver bien cómo podemos empezar a meter a las mujeres en este tema finalmente quiero señalar que el tema de la violencia contra la mujer es obviamente un tema a nosotros nos mataron por primera vez a una mujer en Providencia femicidio y nos ha dolido en el alma y por lo tanto para nosotros nosotros acabamos de inaugurar la defensoría las mujeres que están con problemas las tomamos con un grupo interdisciplinario tanto en la parte psicológica para que se entiendan como víctimas como decía la Carolina para que las acompañamos nosotros las representamos con abogados nuestros en el juicio nos preocupamos de la parte donde van a vivir nos preocupamos de la parte económica nos preocupamos de todo porque y obviamente tenemos también un convenio con la fiscalía en que son nuestros patrulleros los que mantienen contacto permanente con las mujeres que han sufrido BIF y que están en peligro entonces todos nuestros patrulleros toda nuestra gente en los ESFAM todos nuestros fiscalizadores están todos entrenados en ver cuando una mujer está haciendo señales porque está bajo peligro y la verdad es que nos ha permitido salvar vidas nos ha permitido reencauzar vidas nos ha permitido porque además una mujer que está siendo vulnerada están siendo vulnerados los hijos también y de ahí van a salir nuevamente problemas para el futuro así que yo estoy feliz de haber este es el mes de la mujer a mí el tema me apasiona somos la mitad de la población la mitad y la verdad es que la cantidad hemos progresado y me alegro y lo celebro y agradezco pero pucha que nos falta todavía para avanzar así que muchas gracias muchas gracias alcaldesa ahora abrimos la sesión para preguntas del público presente y le insisto también aquellos que están viéndonos online pueden hacer preguntas a preguntas arroba cep punto celia repito preguntas arroba cep punto celia vamos a acumular algunas preguntas y si tenemos tiempo vamos a hacer un par de vueltas damos la palabra en el RAIN ah perdón ok aquí había unas preguntas tengo que reconocer aquí un punto muy buenas tardes muchas gracias por la invitación muy valioso una pregunta vinculada tal vez más literalmente al título del seminario disparidad bajo la lupa cómo entender el voto femenino en Chile se comentaba en la introducción hay evidencia son varios los estudios que lo demostraron que en el voto en contra del pleito del segundo proceso las mujeres y los jóvenes hicieron una diferencia sustantiva y hay algunos que apuntan y hay algunos que apuntan Ann Holster entre ellos el panel de la UDD de que el aborto el puesto de jaque el aborto directo o indirectamente influyó y el voto femenino hizo una diferencia mi pregunta es a ambas que perciben ustedes electoralmente respecto del voto femenino donde hay preocupaciones intereses prioridades que las mujeres hacen valer como parece todo indicar lo hicieron en el último plebiscito gracias gracias aquí hay una pregunta hola buenas tardes mi nombre es Bernadita Soto soy parte de la directiva de amarillos por Chile y creo muy interesante todo lo que estamos conversando y por cierto me gustaría saber cómo se puede abordar desde nuestras panelistas el cómo generamos conciencia social y desde el Estado a nuestros pares masculinos respecto de todas las desigualdades que estamos conversando porque finalmente lo que estamos haciendo es generar políticas públicas específicas específicas respecto del género sin embargo creo que lo más importante es generar conciencia social a los hombres de esta disparidad de estas diferencias para que podamos obviamente generar una sociedad con menores brechas por cierto una sociedad mucho más virtuosa una sociedad mucho más íntegra y por cierto una sociedad mucho más feliz muchas gracias y Aldo tenía una pregunta muchas gracias a ambas el punto de la observación de las discriminaciones de las mujeres ha sido siempre un problema porque es invisible ahora en la última revista CEP que les vamos a basar después hay un artículo muy interesante sobre cómo se observaba a la mujer en los años 30, 40 y la violencia que se ejercía contra ella en los medios de comunicación que era algo normal usted misma se normalizaba quiero decir usted misma Evelyn ahora mostró como esos porcentajes hace 15 años en el fondo y eso ha siempre ido pasando por tanto hay una hay una incapacidad de observar cuáles son esas discriminaciones y hoy tenemos la posibilidad de observar algunas de ellas pero no todas entonces yo quería preguntarle a ambas y no todas por ejemplo pienso en la violencia obstétrica cuando las mujeres tienen hijos cómo las tratan los médicos y en su proceso de recuperación insensibles al dolor pienso en las mujeres indígenas por ejemplo no son sólo las mujeres monoparentales las que tienen sino que además las indígenas están mucho más afectadas por ese tipo de violencia de género en nuestra última encuesta CEP y análisis de la sociedad de Mapuche la violencia intrafamiliar parecía más alta que la violencia en el fondo que se ejerce en la Araucanía el tema de las discriminaciones en ciencia por ejemplo a las mujeres les dan un año más de plazo porque tuvieron un hijo por ejemplo para ser evaluadas en fondos hay muchas cosas todavía invisibles y quería preguntarle a ustedes si tienen algún tipo de observación algún tipo de programa en el cual estén tratando de sacar a la luz toda esa invisibilidad que todavía existe y no solo quedarse con aquellas cosas que estamos observando porque eso indica que todavía hay cuestiones que están por abajo que no se logran ver Gracias aquí hay una pregunta hay muchas preguntas desde ya disculpas que no las vamos a poder tomar todas Muchas gracias respecto al tema de la corresponsabilidad y particularmente al postnatal parental ¿alguna posibilidad de ¿ven alguna posibilidad política de aumentarlo? ya no igualarlo pero aumentarlo un poco pensando pensando en el tema digamos de estos equilibrios desequilibrios que estamos teniendo en las labores domésticas Muchas gracias Isabel Muchas gracias yo tengo dos preguntas y una observación yo creo que yo de todo lo que conozco en estudios chilenos que no es poco creo que el bajo la lupa es probablemente lo más serio lo más profundo lo más serio y completo que se ha publicado en el país tal vez en toda su vida académica o de centros de estudio en universidades hay una dimensión por supuesto que no es solamente de datos y de política pública que es lo que dice la dirigente de Amarillo tiene razón ella hay una dimensión que es la dimensión dogmática ideológica sociológica digamos subjetiva incluso pero esa es otra materia pero creo que no entenderíamos eso si no entendemos también los datos y lo que ocurre entonces yo quiero agradecer eso la alcaldesa de Peñalolén la alcaldesa Leitao mi amiga Carolina Leitao dijo algo muy importante dijo lo más importante es mirar datos entonces la primera pregunta es ¿por qué creen ustedes que percibimos mucho que en el último tiempo lo más importante no están siendo los datos y muchas veces se están impulsando políticas públicas en esta materia en particular o activando ¿verdad? hay activismo respecto a algunas políticas públicas que contradicen incluso los datos creo que eso es algo bien importante porque hemos cometido en Chile errores en los últimos 20-30 años menos de los que pensamos pero algunos errores hemos tomado decisiones fundadas no en datos y eso es importante segundo ¿por qué este tema que debiera ser el motor del impulso del progreso en Chile el progreso integral en todo sentido social, económico democrático etcétera ¿por qué esta causa la condición de la mujer es hoy día yo creo que es el hit en el rango de polarización del país no sé si es todo educación pero están compitiendo en el hit o sea ¿qué hay en este tema? ¿qué hay en este tema? ¿qué hay en el corazón de la política en este tema? ¿qué genera esos niveles de polarización? y finalmente yo quiero decir también algo muy breve a la luz de mi experiencia creo que probablemente a la Elin le pasó lo mismo cuando fue ministra de hecho lo ha compartido y también a la Carolina hay frenos hay frenos y no sabemos cuáles son las respuestas y hay frenos transversales nosotros propusimos por ejemplo una regulación respecto de la violencia obstétrica que es un tema muy lamentablemente invisibilizado muy doloroso para miles de mujeres se rechazó hubo mucha resistencia hay resistencia para modernizar la sociedad conyugal somos uno de los muy poquitos países del mundo donde las mujeres todavía estamos consideradas básicamente no me acuerdo el término jurídico pero somos consideradas digamos subnormales para administrar nuestros bienes no es mi caso que me casé con separación de bienes algo que generó un dolor muy profundo en mi madre que me dijo ¿por qué te casaste con separación de bienes? pero hay resistencia ahí está el proyecto de ley desde el 2011 y tenemos una sociedad conyugal en donde las mujeres estamos sometidas al control económico de los hombres en la comunidad de bienes y hay también hoy día una resistencia muy fuerte muy fuerte y desde hace muchos años primero fue la ministra Matei después fuimos nosotros en un primer proyecto la ministra Alejandra Krauss también intentó enviar un proyecto de ley y hoy día se está tramitando una cuarta reforma para derogar el artículo 203 que mantiene a la mitad de las mujeres trabajadoras a los hijos de ellas sin derechos a la cuna porque hay una resistencia en una materia que son cosas casi de sentido común a la cuna sociedad conyugal violencia obstétrica entre otras muchas otras muchas gracias Macarena Lecornés muchísimas gracias por las intervenciones yo quería hacer una pregunta complementando un poco lo que decía Hernán que tiene que ver con el voto femenino y cómo está cambiando hay estudios internacionales que muestran que sobre todo en la juventud en los votantes más jóvenes mientras las mujeres se están volviendo cada vez más liberales los hombres están cada día más conservadores como una reacción sobre todo a movimientos como el Me Too como ciertas áreas del feminismo también y eso lo están oliendo varios partidos por lo menos afuera que están basando sus campañas o muchas políticas en echar abajo ciertos aspectos simbólicos del feminismo pero también otros de fondo y eso se está notando ya en las urnas en Chile quizás vimos algo un poco en las últimas elecciones Silvia lo decía en su presentación que las mujeres fueron determinantes sobre todo por ejemplo en la elección de Boric las mujeres solían votar más conservadoras que los hombres y sin embargo en la segunda vuelta dieron vuelta a la elección que estaba ganada en primera para Cas y a mí me gustaría preguntarle a las dos si ustedes detectan ese fenómeno no solamente ustedes como quienes han hecho campaña a lo largo de los últimos años sino también en el día a día del contacto con los votantes con las electoras y si ustedes creen que en Chile también estamos percibiendo ese fenómeno lo que ya se está viendo fuera muchas gracias voy a leer algunas preguntas que tenemos por mail para las dos alcaldesas ¿cómo entienden hoy el feminismo? ¿hay feminismo de izquierda y feminismo de derecha? para la alcaldesa Matei si tuviera que elegir solo una política pública para cortar brecha ¿cuál sería? para la alcaldesa la dictada ¿cómo hay que entender la perspectiva de género sin caer en políticas identitarias o excluyentes? tenemos muchas preguntas lo que es una muy buena noticia la mala noticia es que graciamente vamos a tener que parar aquí por un momento de tiempo así que muchas disculpas a aquellos que tenían levantada la mano y que graciamente no le pudimos dar la palabra y vamos ahora a darle a cada uno de los panelistas cinco minutos para que respondan todas y cada una para que respondan a las preguntas entonces partimos con Silvia ya son muchas preguntas pero no están dirigidas a mí así que voy a voy a hacer una selección a ver lo que decía Hernán respecto de los resultados en el plebiscito yo no he tenido los datos así que no me puedo referir pero lo que dicen Holster es justamente que encuentra que en las mujeres jóvenes el tema del aborto podría ser un tema ¿qué observamos nosotros en la encuesta CEP? curiosamente en la encuesta CEP cuando le preguntamos por el aborto hombres y mujeres opinan relativamente similar ¿ya? y más del 50% de los hombres y mujeres están contra el aborto libre completamente libre en Chile si vemos una diferencia etaria y esa diferencia etaria es tanto para hombres como mujeres es decir hombres y mujeres más jóvenes son mucho más abiertos al aborto libre que mujeres y hombres ¿verdad? más adultos pero pero ahí una cosa es la percepción a una a una a una respuesta a una pregunta y otra cosa es como tú la intensidad de esa de esa preferencia que es muy difícil a veces de capturar en la en la encuesta respecto a la conciencia social hay un hay un en el capítulo de los estereotipos que es el primer capítulo hay un hallazgo sumamente interesante y es el siguiente cuando se analiza eh las percepciones de hombres y mujeres respecto de los roles de género ¿verdad? eh analizamos si la ruralidad es un factor determinante y dice que no vemos si si el nivel socioeconómico es un factor determinante para ser más liberal o más conservador y no lo es vemos si la da un poco pero hay un factor que es clave haber asistido a la educación superior la gente que asistió a la educación superior tiene una percepción tiene concepciones de roles mucho más liberales que aquellos que no asistieron y por lo menos ahí tienes una política pública que tuvo otro fin y que tuvo tremendas consecuencias en equidad de género eh y después bueno ¿por qué? eh ¿por qué ha costado tanto sacar adelante políticas como las salas cunas? eh la sociedad conyugal etcétera ¿por qué hay interés involucrados? ministra y la política es conjugar y equilibrar esos intereses y lamentablemente lo que yo he observado en mi experiencia es que los intereses de las mujeres y de los niños pesan muchísimo menos que los intereses muchas veces de sindicatos de gremios y de los hombres entonces that's real life así que eso muchas gracias gracias a Gustavo son muchas preguntas así que voy a tratar de referirme en algunas pero yo creo que hay algo que es fundamental y que se repitió también de alguna manera que es ¿cómo generar conciencia? ¿cómo cambiamos esto? yo que tiene varias cosas lo primero es que tiene que haber más mujeres en el poder obvio por eso se habla de cuotas por eso yo también creo que a mí me tocó participar en la conferencia internacional de la mujer en Beijing en el año 95 yo era estudiante universitaria y me invitó el gobierno del presidente Freya a participar como parte de la delegación chilena y ahí partió y yo todavía me acuerdo que en esa época hablar de género era un escándalo en este país todavía me acuerdo el concepto género era casi una cosa así como intocable y esto fue el año 95 de lo que hemos avanzado hasta ahora en el debate que yo creo que eso hoy día ya no está en discusión que bueno pero también es cierto que la evolución que hemos tenido desde entonces hasta ahora en el debate tiene harto que ver con que hay más mujeres en el poder pocas pero hay que son incidentes o sea que tienen vocería porque una cosa es estar en el poder y otra cosa es tener vocería en el ámbito público y eso también los medios de comunicación tienen una tremenda responsabilidad respecto de mujeres cómo se visibilizan los roles desde el punto de vista de la política las preguntas que te hacen porque antes eran muy vinculadas también al rol es como cómo lo haces cómo te vistes cómo no sé qué a los hombres no se les pregunta pueden ser guatones feos mal vestidos y las mujeres cuando estamos en política el comentario respecto a cómo se vistió cómo se veía cómo hablaba o sea hay una también hay un tema de estereotipo que se replica y que aquí los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad también las mujeres que están también en el ámbito de las comunicaciones etcétera y que inciden y por supuesto también yo creo que hay un elemento que es fundamental y que tiene que ver con que se dice bueno por qué ser mujer o no respecto de la de la política pública es el tema de la empatía las mujeres actuamos en política desde la empatía mucho más que los hombres cuando hacemos una política pública nos ponemos en el lugar del otro eso es una cosa probablemente natural de la esencia de las mujeres y eso ayuda en las mujeres en el poder y lo otro es que este no es un tema de mujeres ahí este es el principal error este es un tema de la sociedad no podemos juntar a las mujeres para hablar de los problemas de las mujeres tenemos que hablar en la educación en los espacios o sea y cuando hablamos justamente y ahí conecto con lo que dice lo invisibilizado el deporte en las mujeres el deporte de alto rendimiento o sea hay un montón de temas donde las mujeres en la salud en general como también pero cómo se desempeñan en el ámbito de la salud mujeres médicas respecto de hombres los roles los turnos las cosas cómo está instalado así como en la política estaba muy instalado también y hasta el día de hoy cómo se hace política en qué horario es como o tu familia o la política cuántas mujeres no participan en política porque los horarios son incompatibles porque hay muchas otras cosas porque no solo tiene que ver con la posibilidad de las mujeres por ejemplo de endeudarse para una campaña cosas de ese tipo digamos y creo que son que hay que transmitir ahora yo creo que aquí hay algo que es bien importante que cuando hablamos aquí de por qué se polariza esto bueno porque hay intereses que se tocan de distinto tipo cuando uno quiere romper brecha siempre hay un interés yo aquí siempre peleo y digo que los analistas del ministerio de hacienda probablemente son mucho más hombres que mujeres yo estoy segura y con aquellos que evalúan los impactos de la política pública yo siempre he peleado con el ministerio de hacienda porque creo que tengo una percepción absolutamente económica muy rara respecto de de cómo se evalúa el impacto de la política pública y aquí yo creo que hay un elemento fundamental en este país no hemos logrado cambiar y a propósito de lo que decía Evelyn del tema de la infancia no hemos logrado cambiar el eje de la discusión respecto de la importancia en el ámbito y estoy hablando de un concepto netamente económico respecto de invertir versus gastar o sea si no entendemos en este país que invertir en infancia y en educación tiene mucho más rédito a lo largo de la vida y aquí lo podemos hablar para ciudadana cuando dice que una persona que delinque si invertimos en un niño que delinque estamos evitándonos 30 años de una persona que delinque porque ese es el rango de edad en el que se delinque de los 12 hasta los 30 estamos ahorrándonos 30 años de delincuencia de una persona a que si invertimos con ella para tratar de rehabilitarla a los 30 que si invertimos en un niño de 10, 12 años que partió en su primer delito y eso no lo vamos a cambiar no vamos a cambiar en delincuencia no vamos a cambiar si no invertimos el eje de la discusión respecto de invertir los países que les ha ido mejor en combatir la delincuencia no son los que tienen más armas ni mejores policías son los que tienen mejor educación más deporte más cultura más espacio de aprendizaje y más el mejor uso del tiempo libre y yo creo que eso en este país el día que no lo cambiemos no vamos a avanzar ni un metro más en cosas que probablemente podríamos avanzar mucho más eso muchas gracias Evelyn ¿cómo te llamas tú? perdón Macarena perdóname es que me olvidan todos los nombres que si yo soy un terrible lo que pasa es que yo quería señalar que la pregunta de Macarena creo que es súper importante porque nos está señalando un peligro respecto de lo que viene el tema de los algoritmos ¿no es cierto? en todas las redes sociales y todas las cosas hace que en realidad a uno le llegue información de algo que a uno le ha preocupado y en ese sentido por ejemplo mi hija que se ocupa de otros temas que de los que yo me ocupo me ha venido advirtiendo hace mucho tiempo que hay una reacción muy ultra conservadora y yo diría bastante violenta de parte de los hombres en contra de los movimientos feministas y yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo muy importante ahora antes de que sea demasiado tarde porque lo peor que podríamos tener ¿no es cierto? es una votación dividida entre hombres y mujeres porque además somos 50 y 50 y porque en realidad debiéramos tratar de convivir en forma razonable pero es posible que algunas de los temas de mujeres se estén llevando demasiado lejos que eso esté generando una reacción de parte de los hombres que sienten que esto ya no es una política para igualar sino que es una política para demolerlos a ellos porque ese es un poco el discurso que tienen pero siento que nosotros no estamos viendo ese peligro que ya se ha instalado en nuestras sociedades sobre todo en la gente joven pero ustedes saben que empieza generalmente por un nicho y después se generaliza pero creo que aquí viene un peligro respecto de nuestra sociedad de polarización que puede ser bastante complejo y por eso que es tan importante tratar en realidad de cambiar esos estereotipos o sea muchos hombres jóvenes ahora lo único que quieren es una mujer ¿no es cierto? geisha que se quede en la casa que sea un gomero que cuide a los niños y si no no se casan y habíamos progresado hemos progresado mucho pero hay un peligro de un backlash ¿no? así que quería referirme a eso porque eso es algo que yo creo que puede venir en cuanto al voto femenino ¿por qué vota a favor o en contra de algo? cuando uno mira todos los problemas que realmente son problemas de las mujeres yo creo que las mujeres van a ser cada vez más prácticas en cuanto a quién es el que me ofrece soluciones a mis problemas las mujeres se olían ser más efectivamente más conservadoras pero hoy día yo creo que están siendo cada vez más prácticas entonces claro si uno presenta políticas que son vistas como que me van a quitar derechos esa persona perdió el voto femenino y por lo tanto perdió la elección o sea así de claro y yo creo que ese es un tema a tener muy claro pero también cuando uno habla de feminismo o cuando uno habla de los problemas de las mujeres quiero señalar que las mujeres lo que aprecian son los problemas reales y no temas que son un tema a lo mejor para el 5% de la élite intelectual y monetaria digamos económica del país yo tengo la impresión por ejemplo que este gobierno se ha equivocado pero de una manera increíble o sea yo nunca había visto una mujer ministra de la mujer que estuviera mal evaluada por primera vez la estamos viendo entonces también quiero señalar que cuando hablamos de los problemas de las mujeres estamos hablando de los problemas que salen en los libros y no del enfoque de género en la caleta pesquera después yo realmente creo que uno de los temas más importantes es justamente el tema de las cuotas y yo sé que esto a nuestro sector político le provoca incomodidad pero yo realmente creo que cuando una mujer llega arriba efectivamente le va abriendo el espacio a otras mujeres y no es necesario que esas cuotas sean para siempre es posible que nosotros tengamos que evaluar que cuando lleguemos a un cierto equilibrio por ejemplo que haya ya un 30% de mujeres uno ya puede ir votando las cuotas pero realmente hasta ahora o sea cuando yo llegué a la Cámara de Diputados no solamente éramos 7 de 120 sino que en toda la historia de Chile nunca una mujer había llegado a la Corte Suprema me acuerdo como celebramos cuando llegó la primera nunca una mujer no sé creo había sido rectora salvo la Alicia Romo que además era dueña de la universidad tú prácticamente no veías mujeres directoras de medios tú probable no veías prácticamente ahora tenemos a Rosa Deves a cargo de la Universidad de Chile pero en ese momento era impensable entonces yo creo que el tema de las cuotas es un tema relevante y yo señor quiero señalar que yo estuve en contra en su minuto pero con el paso del tiempo y ha pasado harto tiempo me he dado cuenta que sí son una herramienta eficaz y eficiente para acelerar los tiempos muchas gracias muchas gracias a Silvia Izaguirre y a las alcaldesas Carolina Leitao y a Belín Matei por sus excelentes muy interesantes también muy entretenidas presentaciones y por la disponibilidad a responder las preguntas las múltiples preguntas que hubo aquí agradecemos también a todos los que participaron aquí presencialmente y a los que participaron online así que muchas gracias y para una próxima oportunidad gracias aplausos gracias